Nuestro gobierno, estimados y estimadas, lleva un año y casi tres meses de mandato. No han sido tiempos fáciles. Y creo que bien vale recordar cuál era el escenario, los hechos, cuando asumimos el gobierno. Recién amainaba la pandemia, gracias al trabajo heroico de las autoridades y el personal de salud público como privado, pero dejando tras de sí una huella de dolor, inseguridad y retroceso en muchos ámbitos. Se iniciaba también, en febrero, la invasión de Rusia a Ucrania, lo que trajo consigo convulsiones económicas que hasta hoy nos siguen golpeando. La inflación reaparecía con toda su crueldad, afectando sobre todo a los más pobres y a la clase media precarizada. El déficit fiscal se había ubicado el año anterior en una cifra récord de 8% del PIB, después de aumentos de gasto de 30% por sobre lo presupuestado. La economía entonces ya débil, tras casi una década de bajo crecimiento, aumento de la deuda pública y tres años de alta incertidumbre, se veía ahora también amenazada por la caída de la inversión y la salida de capitales. Cuando llegamos al gobierno, teníamos una inmigración irregular desbordada en la frontera norte, afectando significativamente la calidad de vida de los compatriotas que habitan en esas regiones e impactando también al conjunto de nuestra nación. La violencia en el sur, mal escudada tras la causa mapuche y desnaturalizando las legítimas demandas de un pueblo, se expandía y diversificaba, provocando una inseguridad que afecta la vida, la economía y que hacía muy difícil establecer puentes de diálogo. Frente a una delincuencia cada vez más organizada, osada y violenta, nuestras policías, sin embargo, carecían de recursos y tecnología, así como en ese momento de un preocupante déficit de respaldo ciudadano. Las manifestaciones violentas eran recurrentes y junto con la pandemia volvió más impredecible la vida cotidiana de nuestros conciudadanos, deteriorando espacios públicos que son y deben ser de todos. A lo anterior, habría que agregar otro factor de incertidumbre. Para hacernos cargo de las legítimas y profundas demandas que un pueblo entero hacía su democracia, decidimos optar por más democracia. Y en noviembre de 2019 acordamos entre todas las fuerzas políticas iniciar un proceso constituyente que fue abrumadoramente ratificado por el plebiscito de entrada. Elegimos para ello a una convención constitucional que, lamentablemente, no hizo suya la necesidad de encuentro, de unidad, de entendimiento que esperaban las chilenas y chilenos, generando un clima de intolerancias recíprocas y enfrentamientos que terminaron finalmente con el rechazo a la propuesta que de ella emanó. Visto en retrospectiva, creo, debimos haber sido más firmes ante las señales de alerta y promovido y exigido mayor diálogo y consenso transversal, tanto dentro de la convicción como respecto de ella con la sociedad. Ahora, estimados y estimadas, si digo todo esto, no es por el afán de culpar a otros de lo que hoy, y en esto quiero ser claro, son nuestras responsabilidades como gobierno. Hoy, hago esta retrospectiva para compartir lo que constatamos cuando nos hicimos cargo del gobierno en marzo pasado. Tenemos grandísimos desafíos que abordar, pero con un Estado que aún no cumple plenamente con los estándares que para ello se requieren. Necesitamos más agilidad y menos burocracia, más compromiso público y menos conformismo, más presencia del Estado en los territorios y menos en las oficinas. Y es en esa dirección en la que estamos avanzando. Si alguien me preguntara si acaso estas constataciones han hecho modificar nuestros principios, mi respuesta es que no. Seguimos profundamente convencidos de la necesidad de avanzar hacia un país que ofrezca más libertades, que practique la solidaridad para cuidar a los más necesitados y que a la vez que promueve el crecimiento, distribuye de manera justa la riqueza que genera, que se relaciona de una manera sustentable y respetuosa con la naturaleza, que defiende las diversidades y enfrenta con firmeza la homofobia y que no relativiza los crímenes del pasado. Si alguien arregló en inmediato me preguntara acaso el constatar el grado de tensiones que presenta nuestra sociedad chilena, los miedos y las incertidumbres, y el retraso del Estado para darles respuesta oportuna ¿te ha hecho cambiar tus prioridades? Mi respuesta es sí, tajantemente sí. Por ello, no tengo ningún complejo en declarar aquí ante ustedes que al ver la situación de discordia en la que estaban nuestras relaciones sociales, nuestra seguridad y nuestro aparato estatal, hemos reordenado nuestras prioridades y lo seguiremos haciendo todo lo que sea necesario. Porque las urgencias del pueblo deben ser también las urgencias del gobierno. Gracias. 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 Gracias.